...36, Alcalá Luján, en el club de Martín Buel, a 12.40, por favor, estos tres atletas más en force, Secretaría para la Entrega de Quedallas, cuarto, Daniel Mayor, el Correo del Garmin, 14.34, Pinto, Catalan, 13.29, 13.25, octavo, Joel Martínez, del Cataluña, 12.81, noveno, Andrés García, del San Francisco, 12.79, décime cero uno, y Toit, los sal, 443, Salvador, sal, 45, amigo, excluido, del atletismo Aranda, con el sal, 354, Javier Ibonet, de Pilius, con el sal, 445, Javier Polo, del atletismo Petrer, y con el sal, 138, Manuel Sosa, del Cayente.